Bueno, Cristina, primeramente, buenos días. Agradecerle la verdad por estar acá. Bueno, una de las cuestiones que hoy hemos tomado una decisión, el paro de la CGT, nosotros como Federación de la Carne vamos a acompañar, vamos a adherir, pero como sindicato no. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones? Que no podemos confiar en dirigentes mentirosos que hoy conducen la CGT, porque esto no nos ayuda en nada. Hoy como trabajadores este paro no nos ayuda en nada. Entonces nosotros estamos, hemos resuelto de hacer paro cuando corresponde y porque sea nuestra, nuestra paritaria que empezamos en esta semana. ¿Y por qué tenemos que pensar de esta forma? Porque hoy perder un día de trabajo a nosotros nos significa plata y no vamos a ser cómplices de los negociados, de los tres dirigentes, ese triunvirato mentiroso, incapaz que vende a los trabajadores. Entonces no vamos a acompañar a esta gente. Esa es nuestra respuesta y a quien le guste que lo tome y a quien no le guste también, yo no voy a ser cómplice. Respeto la decisión de la Federación de la Carne, pero en salto las empresas van a trabajar porque creemos que la discusión nuestra pasa en este mes donde vamos a discutir paritaria. Y ahí sí vamos a perder un día de trabajo porque vamos a estar todos juntos con un solo pensamiento. Y el pensamiento es tener más dignidad, mejores salarios y estar más unidos y no terminar hablando por teléfono y negociando como ha hecho la CGT hasta el momento.